Hey, ¿Cómo están? Soy Playa y es otro video de Geometry Dash Y bueno, vamos a ver el nivel de mi amigo Ismael 90GD, así que vamos a darle Y bueno, ya que estamos en su perfil Y el primer nivel de nuestro pana es Omname 2 Así que vamos a darle al que tal Ok Ok, no voy a decir nada Creo que al final no me acabe, no? Es decir, no ponga un block y me termina acabando al final Ah bueno, no había nada Muchas gracias, me regalaron un nivel Y el Copylight también Segundo nivel, Patatleto Así que nos vamos a darle al que tal Bienvenido Ah, Patatleto Eh, cogí la moneda No sabía que me había muerto Esta labor me recuerda mucho a Nul... Ah, Nul... Nulpscape El nivel ese que verificó Soinca ahora mismo Bueno, bueno Si, queríamos que sea ahora mismo, ¿no? Oh no, oh wow, wow, yeah, yeah No pasa mucho que es un vehifico de Nulpscape y ese Ese era el legión, ¿no? Porque ya vale, vamos a ver ese tema Lo cogí la moneda Apuesto que ya me lo paso Ya sé, no me lo pasé Hacer ese salto va a ser bien complicado O bueno, se ha subido Chale, casi ¿Así me vuelo esto? Ah, bueno No pasa nada No pasa nada Acá me voy a mover Es un whirlwind de ya No sé si va a funcionar Voy a intentarlo, ¿verdad? Ah, bueno, no Y para intentar voy a darme la velocidad máxima de él Creo que eso va a ser O muy difícil O no posible Eh, por fin Se me llega a acostar un poco, ¿eh? Esa daña Está hasta más difícil Que los letros esos de Una subida y toda esa cosa Porque es media desigualada Tercer nivel No Pero la canción dice Lick Troll A ver... Esto no es bueno, ¿sabes? Cada vez que algo dice Lick Troll No es una... Voy a dejar que mi Lick Trollen Total Los acabo de literalizar ustedes también Jijijija Ok, ya pasamos al último nivel Om9 1 A ver qué tal Troll Top 1, gente Top 1 Más difícil que traer el gol Solo escuché la canción, gente Y bueno, espero que este video Estos niveles han estado muy orlando Unos muy difíciles Otros muy Troll Y otros muy... Ba-du-du-du 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 Unos muy difíciles Unos muy difíciles Unos muy difíciles Unos muy difíciles Unos muy difíciles